Esta herramienta es el resultado de un trabajo en conjunto que venimos realizando del Ministerio de Seguridad junto a las asociaciones de taxi, en la que se ha sumado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Luis, la municipalidad a través del Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Creemos que es una herramienta que va a ser útil en la medida que se universalice el uso y aspiramos también a implementarla en el resto de los municipios. Recordemos que la competencia en cuanto a la regulación de taxi es municipal. Esta herramienta surge en primer lugar como un requerimiento del sector de taxi, de tener mayor seguridad al momento de transportar un pasajero. Pero pensamos también nosotros que era muy importante que los pasajeros nos sintiésemos seguros al momento de abordar un taxi. Es una herramienta muy sencilla que en esta primera etapa lo que le permite al pasajero es identificar rápidamente a quien lo está conduciendo a través de un código QR que va a estar presentado en el vehículo a la vista de la persona que se transporta y solicitar un viaje. Y este viaje al taxista le va a permitir también recibir la identidad de la persona que está transportando. Al mismo tiempo, durante todo el recorrido, cualquiera de los dos puede generar una alerta al 911 y en el caso de la persona que está siendo conducida, esta misma alerta se le dirige a una persona de su confianza en función de un teléfono que haya guardado. Esto apunta también a un futuro, seguir desarrollando la herramienta para que este pedido de viaje pueda realizarse no subiendo al taxi sino en un momento anterior para solicitar un viaje, como tantas de estas plataformas que existen para unir al consumidor con el proveedor del servicio. La aplicación está en uso en este momento. Son dos aplicaciones. Uno para los taxistas y choferes que les permiten al momento de loguearse por primera vez hablar con la base de datos de la municipalidad de manera tal de validar los datos. De esa forma, el pasajero cuando tiene una identificación sabe que ese chofer o ese propietario de taxi está habilitado además para conducir y de eso nos trae seguridad al sistema. La aplicación para el usuario también está disponible en las tiendas lógicamente para bajarlo.